Cachinflin y de ahí solo va a irnos. Cachinflin y nos íbamos. Y ahora Normita y nos vamos. Es que a nosotros nos falta mucho que recorrer aquí rato. Cuando venimos, venimos a los que venimos. Chile, 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 chugar. ¿Qué decir? Miren papá. Este es más diferente. Ah, pero aquí lo están secando, lo están vendiendo. Una corda de chile. Ah, pero regala. Por lo menos dos chiles por la cora para semillas. Es que nosotros nos gusta el chile. Es que nosotros sembramos. Sí. Aquí tenemos al ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Yo sé que es bien amable. Yo sé que es más que de esos son los que me han dicho a mí que... Ah, gracias. Es que este es el rico que usan en el cultivo de pupusas, que le da un saborcito, pero rico. Pero también que todos pican, viejo. Chiltepe ese. ¿Ah? No, no, no. Chiltepe ese. No, no, no. Bueno, son de dos clases. A este le llaman espuelo de gallo, creo yo. No. Hay que llevar de dos clases. Aquí tenemos otro en la sede de espuelo de gallo. Es más largo. No. ¿Verdad que este es el espuelo de gallo? Este es el diente chucho. Ah, diente chucho. Ah, diente chucho. Son dientes chucho. Son dientes chucho. Pero son los dos tipos que tiene acá. Vaya, si este tiene chucho, este muere chucho, amigo. Porque este más pequeño, más gordito. A ver cómo se da el pano, bueno. Ajá. Es que no es del pano, bueno. Es que no es del pano, bueno. Vaya. Vaya. ¿Cuánto va a ser? Yo les voy a sacar del pano. Mire, el habanero allá sobró bastante. Ajá. Ella compra chile. Vale. ¿Cuánto va a ser por el chilito? Corra, corra. Corra, corra. Vaya, es que le quiero dos dólares. Muchas gracias. Hombre. Ah, está bien, está bien. Está bien. Está bien. Es que le quiero una de las gracias. Y aquí vamos a distribuir para todos. A todos. Ajá. A todos. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, hasta va a ser como eso. Hasta vamos a decir como yo, nos acordamos que una vez vinimos a Tango y nos regaló una señora un chile de estos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Rimla. 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 ¿Usted conocía a la hermana? ¿Usted conocía a la hermana? Así le decíamos, la señora que murió hace como nueve meses. ¿Cómo se llamaba la hermana? La que venía, tiene una regla de suéteres. Allá de Cachinflin, en la otra esquina. Teresa llamaba. Ah, la chalateca. Sí, la chalateca. La chile. Nosotros éramos amigos de ella. Sí, era, señora Mirable. ¿Qué de Chalatenango vino usted? No, no, o sea, cuando veníamos a Tango siempre íbamos a visitar, porque la señora era bien contenta. ¿Qué es la de nosotras? Ah, ya. Es que nosotros somos todos los que veníamos a la tienda y por eso llegábamos a ella. Ja, 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 ja. Ya supe por qué. Ah, ya supe por qué. Ya supe por qué. No, 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 no. Sí, es que te he dicho eso, lo vi y no desgraciando. No, no. Gracias. Muchas gracias por el chile. Gracias. Gracias. Como chepe está, vamos preguntando el nombre, chepe está enseñando el chile. Gracias, gracias. Y usted, ¿y cómo se llama? Pues no le dijeron si a ella o el chile, va. Porque chepe está enseñando el chile y le estaban preguntando el nombre a ella, pero no específicamente. Y ahora diciendo pe. Y me quedó. Y cuando la señora le decía el nombre a ella. Es que preguntaron cómo se llama, va. Pero pe no, no sé. No escuchó. ¿A dónde, a dónde, a dónde? En el parque está la fiesta. Ay, hija, no vamos a llegar directamente al parque sin antes caminar. Primera vez que venimos de día prácticamente y nos vamos a ir al parque donde siempre vamos. Obvio no va. Tú quieres probar si pica. Sí, quiero probar si pica. Bueno, niño. No va a decir el propio, ¿verdad que no? Ay, mira Nayeli. Aquí sale un panco para ti. Este me gusta, a ver. Con los imbécilos suyos. ¿Para qué le voy a decir que no dice? Sí, sí, pues. ¿Y qué? ¿Ah, cómo me da el pepino usted? 35 centavos. 35 centavos. ¿Cómo le tres y me compro uno? ¿Me lo quieres tusquear? Vaya a pagarlo. Sí, porque no lo pague. Así me hizo, se le hagas pasar y me lo tusqueó. Quiero ver, andaba a dólares. Así me lo hizo. Para el puerto. Espera, ¿vos tenés esas cosas? Sí, claro. Oye, esta cosecha es solo así, animales así, vamos a estar sacándome. Sí, el cojipe. ¿Cómo es ir ganadería, eh? Creo que yo digo que... No, así nomás. ¿Qué es para comer aquí? No, como a comer aquí. ¿Comprame uno, don Johnny? ¿Tú? ¿Por qué no dijo bien? ¿Don Johnny, comprame uno? Una sandía. ¿Don Johnny, comprame uno? Ah, sandía también. ¿Comprame uno? Sandía también, don Johnny. ¿Comprame uno? Hay que ver con cuántas mordidas ha sacado el pepino. ¿Es de vera? Todo quirroles para todo. ¿Es de ver con cuántas mordidas? Todos estamos a dieta. Todo quirroles, ahorita sí todos estamos a dieta. Voy a ver el mangalán. ¿Ese es ese? Este, por eso. Este queda rico. ¿Qué es el pepino? Pensa. ¿Qué es mi? ¿Tiene nada aquí? Ah, abuela. ¿Cuánto vale? ¿Esto lleva leche? ¿Esto lleva leche? ¿Esto lleva leche? ¿Esto lleva leche? Ah, no. Y a mí no me sirven los dientes. No lo voy a ver. ¿Aprienda? ¿Aprienda? ¿Esa, pololo? ¿Hasta la placa dejó? ¿Qué cipitillo? ¿Pololo, no? No, pobrecito. El cipitillo, ya pasó a la historia. El cipitillo. Todavía es bien querido. No. Yo antes me acordaba que si era famoso el cipitillo. Pero ya los niños de antes. Aquella mamazota, la cipanaba, aquella. ¿Cómo se llama esa película? ¿Cómo se llama? Ah, Frozen. No, no, la Fiona. Frozen. De Valencia. De Valencia. Algo así. ¿En la Fiona? La Fiona. La Fiona, bien. ¿En la línea de Valentía? Ajá, la enredada son. ¿Esto es la película? Ah, ya sé. No, estaría buena para ese trabajo. Por amarilla. Mira cómo. Me echaza con el cipan. Ay, que me da miedo. No sé por qué me da miedo. Mira. Si es una moneda, ¿qué hace? Cama, ¿qué sale? Hace movimiento. Hace movimiento. Hace pitillo los algodos. Mérida. Hola, Mérida. Qué guapa. Hace pitillo. Si le hago una sonrisa. Si le hago una sonrisa, hace un movimiento. Se mueve. Hay que decirle para que coma. ¿Qué? Para que mueva. Dime, ¿verdad? ¿Se mueve? Se mueve. Hay como grabé. Ya lo has de ver. ¡Jajaja! ¿Cuánto dieron? ¿Cuánto dieron? ¿Cuánto dieron? ¿Cuánto dieron? No, yo ni lo siento. ¡Mérida! No, mi miedo. ¡Asustela, asustela! No, que me da miedo. ¿Cómo a mí esas cosas de estatua? ¡Mérida a mí me da miedo! Amigo, quiero un beso. ¿Pero a qué? ¡Ay! ¡Ay, es que me da miedo! ¡Me da miedo! ¿Para que la haces con la... Yo quiero darle un beso. ¡O sea, será para ella! ¡Me va a quedar todo! ¡No te atravieses, niño! ¡Ya te vayas en ocasiones! ¡No! ¡Es que yo quiero a la altura! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Me admiro a la altura! ¿Me puede flechar el corazón? ¿Por qué? Es malo. No puede hablar. No habla. Le comió en la rata. No, no puede. No le permite el trabajo. Ah, sí. No le permite el trabajo. ¡Español! ¿Qué le dice? Open English. ¿Algo le dice el simpital? ¿Francés? ¿Qué le dice? ¿Italiano? ¿Portugués? ¿Espanyol? ¿Español? ¿De todo un pozo? ¡No, el pepino tiraste a la pantalla! ¿Y le van a preguntar más en otro dólar? ¡Ah, cabrón! ¡Eso! ¡Mírame! ¡Si yo le meto otro dólar, usted va a hablar! ¡Róbalo! ¡Vaya! ¡No, no! ¡Siga sentado! ¡Tacaño! ¡Fuela! ¡Me he caído afuera! ¡Eso va a hablar! ¡Eso va a hablar! ¡Eso! ¡Eso va a hablar! ¡Ya todo ya te hablo ya pasó! ¡Ahora probemos! ¡Ahora probemos! ¡Ella habla con un dólar! ¡Ay, probemos con la yo! ¡Ay, es cierto! ¡Ah, pues no! ¡Me convierte en muda! una foto desde que ahora está aquí usted acaba de venir a mí me puede caminar como mire una pregunta una pregunta mando otro otro traje para quedarme aquí con usted así en vídeo quiero ver si se va bonita para con ella elote mucho gusto mérida y ahí dejemos este loco ahí no vamos a dejar esa tatua adiós dale a todo el delote y ¿qué son esos? ¿cuánto vale más o menos? 3 dólares y lleva y lleva carne ¿de qué tipo de carne? premium o sea de res buena la mejor calidad ¿de cuál? ayer hice una chica para la charla o serie serie creo que era entonces su amiga aquí estaba ahí presente y comió no lo que hizo es irse mejor se puede la casa ya calentación me fui pero me fui ya ve el olor y más que me decía si huele rico me decía cuando aquella estaba estaba cocinando yo no y viera que que rico voy a comer Nacho voy a comprar Nacho y voy a comer Nacho y voy a comer eso le va a agradar y Nacho porque si la tortilla algo va a hacer pero no va a comer va a sacar no toma la mala tarta para allá nada más la nada más la verdura está rico nada más la verdad y todo padre Mayeli hay que comer ahora él no está con carita nosotros no el que ríe el que ríe de último ríe es mejor ya vas a ver ya me va a dar ¿por qué? ya corrompió la lieta no pero está bien don Johnny está bien que coma el queso pero está bien que coma ¿cómo? nele don Johnny ¿cómo? mira que ríe de todo el que ríe de todo el que ríe de todo es imposible la jeli ya probó el hija pero no probó dale dale yo si quiero eso mírame vaya dale dale el atotototola está bueno él también es que esté Franklin